¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fun. Bueno, pues vamos a tener que empezar a pedir alguna explicación, me parece a mí. Y si no lo hacemos nosotros, desde luego lo van a hacer unos que yo me sé que son los del chiringuito, porque de hecho Pedrerol ya lo comentaba el otro día. A ver, para mí no hay más que ahora mismo una simple anécdota, pero ojo porque esto puede dar mucho juego y mucho que hablar. Me estoy refiriendo a que James Rodríguez ha sido el mejor del Everton de nuevo, esta vez frente al West Bromwich, el equipo al que han ganado por 5-2 y contra el que ha marcado un gol y ha dado una asistencia. Y además ha hecho un partido muy destacado. El asunto es que este se une al otro partido que hizo el otro día frente a ni más ni menos que el Tottenham de Mourinho, que le permitió obtener la victoria al Everton por 0-1 y que le permite además ser, a la espera de lo que ocurra en el resto de partidos, el líder de la Premier. Claro, evidentemente que salga James Rodríguez del Real Madrid y que empiece a reventarlo en su nuevo equipo, pues lógicamente da juego y da mucho que hablar. En mi opinión creo que hay criterio, lógicamente, para seguir las pautas que marcó Zidane con este jugador. En mi opinión creo que el Real Madrid siempre tiene o está a un nivel por encima del resto y evidentemente, aunque en el Real Madrid no te vaya muy bien, lógicamente si vas a un equipo como el Everton, pues teóricamente vas a destacar más. Pero también es verdad y hay que decir en defensa de James que el jugador dos cosas. Uno, que está en la Premier y aunque tú estés en el Everton podrías no destacar, porque al fin y al cabo si tienes rivales fuertes y la semana pasada desde luego lo tuvo con el Tottenham, aún así eres de los más destacados, evidentemente es que algo estás haciendo bien. Y luego por otro lado tengo que decir en defensa de James que es un jugador que nunca jamás, o al que nunca jamás le vi perder la forma física en cuanto a estar fondón, gordo, cogiera peso o algo de eso. Y a lo mejor muchos decís, bueno, pero eso no tiene sentido. Sí tiene mucho sentido. Si un jugador que no cuenta para un equipo, que no juega habitualmente, se entra en esa dinámica de, bueno, pues a mí ya me da igual todo, paso de todo, normalmente lo primero que hacen es coger peso e irse de forma. ¿Por qué? Pues porque lógicamente no tienen motivación para correr ninguna. Y sin embargo James mantuvo el físico durante todo el año pasado. En general no tuvo ningún tipo de cambio físico y además lo mantuvo bastante bien. Y lógicamente esto es importante porque significa que sigues teniendo ambición, hambre, porque lógicamente el sacrificio que conlleva no poder comer de todo y estar a dieta y preparado para cualquier ocasión es muy grande, excepcionalmente grande. Y fijaos que un jugador como Hazard, por ejemplo, le cuesta mucho y de hecho no puede ni llevarlo a cabo sabiendo que tiene plaza fija en el Real Madrid. Así que en este sentido hay que romper una lanza a favor de James y precisamente decir que mucho cuidado porque dependiendo de cómo haga su temporada o el resto de la temporada en el Everton, lógicamente lleva dos partidos y no es algo representativo, sí que es cierto que ha empezado con muy buen pie y es cierto también que es un jugador que desde luego si Ancelotti, que había sido entrenador del Real Madrid, lo fichó, desde luego fue por algo y es porque sabe que el jugador tiene potencial y que le puede venir muy bien para el Everton. Así que mucho cuidado porque si acaso es que Bale la rompe también en el Tottenham, entonces habrá que empezar a plantearse o cuestionarle a Zidane la política terminada de dejar a determinados jugadores fuera del organigrama, fuera del esquema, en fin. Mucho ojo porque ya digo que solo acabamos de empezar, no es momento de pedir explicaciones pero sí es cierto que como Bale, como digo, también lo haga bien en el Tottenham, ojo porque a lo mejor la política de dejar gente fuera de Zidane debería pasar a revisión inmediata. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal de ZorJFuturonFan.